Haciendo la filita, chicos, por favor, no traten de pasar Porque les pueden tumbar la bebida y van a mojar a otra persona Ven que le estamos avisando, ¿sí? Tratemos de evitar ese pequeño accidente que pueden hacer ustedes En vez de sentarse ahí y disfrutar del show, ¿listo? Y eso, ahora sí, vamos a iniciar este show sobre Pesad Fombo Con un fuerte aplauso ¡Vamos a la cuenta de tres! ¡Vamos a la cuenta de tres! Quieroisms con los partners en los baños Capi, las luces, por favor ¡Uno, dos y tres! ¡Aplauso! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Oiga! ¡Como el canal interno y el primer piso! ¡SEGUNDO PISO! ¡Se acaltó mucho! ¿Vamos a bailar o no? ¡Se acaltó mucho! ¡Se acaltó mucho! ¡Se acaltó mucho! ¡Suscríbete! ¡Cómo se acaltó mucho! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La persona que no lo dije porque no es la necesidad de su mamá. ¡Suscríbete! 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 ¡Eso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Levanten la mano! ¡Mano arriba! ¡Toda la persona que se encuentra aquí en la marcación! ¡Pintón que me dice! ¡Pintón que me dice! ¡Pintón que me dice! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver! Ahí vamos a tomar una canción Pa' que ganemos un mal Vamos a dejar con animación ¡Suscríbete! Vamos a decirle a vos ¡Que nos felicitamos! Y decirle a vos ¡Muchas más! ¡Que la vida tiene que cuidar! ¡De deprimar te! ¡La vida te faltará! ¡Feliz cumpleaños! 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 ¡Viva! 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 Ok, primer piso, segundo piso nos quedan 5 minutos de rumba así que agarren ese palo ¡Viva! 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 A bailar bachata cada bachata se nos va a dar el 4 el 4 el 4 no hay que nadar despite a una restaurants él cierra que 박as ¡Viva! un saludo un saludo en camino en camino al Velvet Vamos a la balcada, vamos a la balcada. Dime, ¿dónde estarás? ¿dónde estarás? Si pensas en mí. ¿Dónde estarás? ¿dónde estarás? Si pensas en mí. Quiero saber si todavía te quiero, pero un poquito de amor. La calveteras es en la arena y yo siento que puedo morir. Voy manejando, creo que va a salir del sol. Que vida yo no puedo estar en tu habitación. Voy manejando, voy manejando. ¡Es matriado! ¡Es matriado! ¡Es matriado! Eh! ¡Vamos! 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 ¡Ya llegamos! ¡Muchas gracias por todo! ¡Muy de contenta! ¡Feliz! ¡No me esperaba otra sorpresa! ¡Muy lindo! ¡Vamos! 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 ¡Feliz noche para todos! ¡Chao! 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 ¡Buena noche! ¡Chao! 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 ¡Buena noche para todos! ¡Chao! ¡Chao! ¡Con mucho gusto! ¡Que tengan feliz noche! ¡Que les vaya muy bien! ¡Gracias! ¡Que tengan feliz noche! ¡Que les vaya muy bien! ¡Gracias! ¡Buena sino $40! ¡Buen una hermosa boda! ¡Ahora $40! ¡Chao! ¡Que les vaya muy bien! ¡Buena noche! ¡Chao, chao! ¡Que le. ¡Chao! 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 ¡Acá! ¡ TC ,rain!! ¡Ya. ¡Ah, bueno! ¡Chao! 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 Chao, chao, buena noche Chao, chao Que esté bien Gracias a los mismos muchachos Feliz noche chicos Una buena noche para todos Chao, chao Bye, bye Que les vaya muy bien, una buena noche Buena noche para todos Si alguien más desea el video, acá lo consigue Feliz noche muchachos Una buena noche para todos Chao, chao Feliz noche, feliz noche Hasta la próxima, chao, chao Chao, chao Chao ¡Vamos! Algunos lo llaman paraíso. Un lugar donde no existen fronteras. Un lugar tan pequeño como inmenso a la vez. Un lugar donde todo parece detenerse. Un lugar regalo de la naturaleza. Un lugar con mágicos colores que se mezclan con tu alma. Un lugar donde no existen fronteras. Tranquilidad. Mar Euéntica... Paz... Armonía... Belleza... El paraíso es un lugar que cada quien construye. Es ese lugar donde florece lo mejor de ti. Donde te mueves, bailas, cantas, aprendes, sonríes. Es ese lugar donde viajas entrelazado con el tiempo. Y ahí, más cerca de lo que te imaginas, existe un lugar donde el azul hijo del agua predomina. Donde el amarillo dueño del sol te ilumina. Un lugar donde existe un mar de siete colores, donde te sumerges en fantasías para darle gracias a la vida. Aquí eres el protagonista de una historia. Una historia llena de matices, sabores y olores. Una historia que a cada instante se alimenta del espíritu de libertad. Pregúntale a tu curiosidad, ¿qué quiere? Y deja que te guíe para disfrutar lo creado, para disfrutar del presente. Ahí donde sucede la vida. Los milagros, las maravillas, las sorpresas suceden a cada instante alrededor tuyo. Y tú haces parte de ello, ahí donde estás. Algunos lo llaman paraíso. Paraíso. Nuestro paraíso. San Andrés, Providencia y Santa Catalina son... El paraíso de Colombia. Metroldra Los milagros, los limpiegos Tecnicios Las maravillas Tierra de las maravillas Yицulmatos Estupidos Los milagros Los milagros Pueba VálSA Los milagros T Venturas Día Cuatro Emporado La Maravilla ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!